Cinco años tras Ávida Dollars, el mixtape de C. Tangana. Tras Ídolo y con un disco de platino por Mala Mujer, Tangana había sacado dos previos al mixtape, Llorando en la limo y Still Wrapping. En Ávida Dollars planteaba una perspectiva diferente en la que se definía como música pop o urbana, ya que no quería encasillarse en ningún género. Son la palabra pop porque me parece una forma de darle la categoría a la gente antes que la gente me la dé a mí. El concepto general del trabajo es la batalla del amor con el dinero reluciendo todo lo que había conseguido en sus últimos años. Así lo deja claro en Baile de la Lluvia. El arte de los negocios es el paso que sigue al arte. El nombre del disco viene por la forma de referirse de André Bretón a Salvador Dalí, reordenando las letras de su nombre y formando la palabra sediento de dinero. Después, Tangana comenzó un viaje hacia un género en el que se reivindicaba la música tradicional española. Así lo demostró con Un Veneno, el EP, Bien y en su último álbum, El Madrileño. Ahora las redes comienzan a tantear la vuelta de Tangana a la música y quién sabe si al género urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!